Esta madrugada un bus de los transportes Tacaná con placa C531BBP, quien salió del departamento de San Marcos y se dirigía a la ciudad capital con 42 pasajeros a bordo, cayó a una hondonada en el kilómetro 155, ruta interamericana, en jurisdicción de Nahualá. Bomberos voluntarios de diferentes compañías trasladaron hacia la emergencia del hospital a 17 personas heridas. Con fracturas y diferentes golpes en distintas partes del cuerpo, que fueron identificados como Adriana Pérez Pérez de San Marcos, Pedro Saúl Tambriz de 61 años de Nahualá, Pascual Huarchac Cúmes de 65 de Nahualá, Juana Verónica Tambriz de 26 años, Magdalena Ingrid Huarchac Tambriz de 19, Catarina Ramírez de San Martín, Chile Verde, Diego Simón Pérez de 58, Rosa Victoria Torres de 65, Juana López Pérez de 44, Jorge Pérez de 30, Justo Pérez de 31, Leonor Susana Pérez de nacionalidad mexicana de 27 años, Esteban y Verónica Pérez de 4 años, Luis Pérez González de 27, Donaldo Gonzalo de 40 y Abel Velázquez Mérida de 60 años, pues según versiones de los pasajeros venían dentro de 40 a 45 personas que se dirigían a la ciudad capital. El accidente se produjo por la excesiva velocidad y el piloto, quien peleaba pasaje. Algunos de los pasajeros heridos ya fueron dados de alta, otros continúan en observación médica en dicho nosocomio. Mientras tanto, el piloto y el ayudante, después de ver el hecho, se dieron a la fuga. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán.